¿Qué es la cooperativa de vivienda? Crédito y vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Más emoción, más diversión, más para disfrutar. Diversión, emoción, Arena Maipú. Arena Maipú, sentí el entretenimiento. Elegance, alta etiqueta, alquiler y venta. Smoking, jacket, leviton. Trajes a medida. Hipólito Yrigoyen, 819, cava. Cuarenta y tres, cuarenta y tres, ochenta y tres, veinticuatro. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, resto, bar. Reconquista y la Valle, Buenos Aires. La Juana, restaurante Gourmet Autoservice, Perón 302, Buenos Aires. Rodríguez Peña Gallery, objetos de arte, moblaje y antigüedades. Compramos antigüedades con absoluta reserva. Rodríguez Peña Gallery. Con gusto atenderemos su consulta al 15-4992-2135. ¿Problemas en su empleo? ¿Lo han despedido? ¿Le pagan en negro? ¿Ha padecido accidentes de trabajo? Los doctores Aldo, Juan Jiménez y Daniel Salveti están a su disposición para asesorarlo en defensa de sus derechos. Consultas laborales, divorcios y sucesiones. No dude en contactarnos por WhatsApp al 11-62-82-2679. Donate a su Tacoma en Facebook. ¡Acto por Accessit abandoned Gourmet Talco! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenidos una vez más a Por el Tango, a este encuentro semanal de celebración de nuestra música. Pero permítame que antes de abordar el programa mismo de esta noche, quiero enviar un saludo especial, cariñoso y tanguero, a la gente de Casilda, en Santa Fe, que tuvieron la amabilidad y generosidad de invitarme al Casilda 2006, este encuentro que duró toda una semana donde se celebró al tango desde la música y desde la palabra. Y quienes lo organizaron fueron el programa Mesa de Tango y la revista La Vitrola. Quiero mandar un saludo especial a Miguel Movali y a Elsa Muía, sus gestores fundamentales. Y por supuesto decirles que aquí estamos a las órdenes siempre, para recorrer juntos este camino que nos hemos trazado de exaltar esta música a la que amamos. A ustedes, bienvenidos y que lo disfruten. Fuiste la piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco, te hizo reina del piropo en un verso muy fifí. Tu gracia supo en las milongas cautivar, por tus encantos suspiró más de un varón. Y no encontraste, sin embargo, el ideal, capaz de hacer estremecer tu corazón, pero en las sombras acechaba el miladrón. Ya con tu encanto juvenil con mano cruel, se dio tu oído a sus palabras de pasión, y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret, y en tu carita afligida, onda pena que adiviné. Yo sé que hasta el alma dieras, por volver a ser lo que eras, no podrás, la primavera de tu vida ya se fue. Hoy ya no sos la linda piba que mimó, la muchachada de la calle Pepirín, aquella calle donde yo te conocí, y donde un mozo soñador tanto te amó, mintió aquel hombre que riquezas te ofreció. Con manos cruelas, con tu encanto y tu virtud, fuiste la rosa de fragante juventud, que hurtó al rosal el caballero que pasó. Buenas noches Reynaldo, amigo mío, Julián, Julián, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Encantado de tenerte, de tenerlos a ambos. Sí, yo también encantado de encontrarme con Julián. Esas son las cosas que nos gustan. Sin duda ninguna. Eso siempre te gratifica. Exacto. Y además hay una cosa que yo digo, pero no la inventé yo, sino que es verdad. Cuando uno está a gusto, como ustedes lo están, se trasunta eso, ¿verdad? Vos ves el televisor y te das cuenta de la alegría de los que trabajan bien, ¿verdad? Exactamente. Bueno, escúcheme, no sé si usted me va a seguir saludando, porque la semana pasada le dieron una distinción en la casa de Aníbal Troilo. Igual me da bolillas como antes. Sí, sí, le doy bolillas como antes. No, esto es un reconocimiento de la trayectoria, de todos los días antes, así que... No, bien merecido, por cierto. Ahora tenemos que empezar una trayectoria nueva. Bueno. Qué lindo. Pienso seguir acumulando, sí. Bueno, acá te necesitamos, así que hacelo por nosotros, por lo menos. Reinaldo, bien. Bueno, seguís en la casa Aníbal Troilo. En la cuparcita también. Sí, ya me pertenecen, creo que varios, varios ladrillos en la cuparcita. Sí. El otro día leí el balance y estabas incluido. Sí, sí. Reinaldo, escuchá, y está muy bien y a punto casi el trabajo con Godoy. Sí, hemos hecho un disco con Juan Carlos Godoy, un legendario del tango. Sin duda. A sus 83 años sigue cantando maravillosamente, con una voz fresca, casi juvenil. Y hemos hecho un trabajo con Hugo Rivas, un conjunto de guitarras. Hugo Rivas es un guitarrista excelente. Es verdad. Y está por salir el trabajo, calculo que no es más. Bueno, vos ya sabés. Tenemos la colaboración de Jorge Musia, un conocido fileteador, artista del filete porteño que nos ayudó en la ilustración. Grabamos con Jorge Berén, un técnico excelente en el estudio, en el Backzone. Y después también tenemos la colaboración de Juan Carlos Pioano, un diseñador y amigo de mil años. Fantástico. O sea, un seleccionado de primera. Sí, sí, sí. Bueno, vos ya sabés que acá se cobra. Hay opiniones de gente destacada que ya escuchó, digamos, preliminarmente el disco y vierte su opinión sobre lo que hicieron. Bueno, estaba diciendo que vos sabés que la presencia acá se cobra, por lo tanto es obligación presentar el disco acá. Sí, vamos a presentarlo. Te vamos a esperar con el cariño y la admiración de siempre. Va a ser un placer enorme presentarlo. Lo vamos a hacer en distintos lugares porque yo creo que es un trabajo que merece ser escuchado. Sin duda. Merece llegar, digamos, por lo menos la noticia a la gente de que existe. Porque, por sobre todas las cosas, en el caso de Juan Carlos hace muchos años que no grabo. Y comprobar cómo está Juan Carlos actualmente es realmente... Es una fiesta, ¿no? Sí, es una fiesta. Bueno, decirte que te estamos esperando siempre, que nuestro cariño y nuestra admiración están siempre aguardándote acá. Es decirlo de siempre, pero sabés que es sincero. Gracias. Es decir, porque yo me siento muy bien haciendo el programa con vos. Me siento muy bien siendo tu amigo y, por supuesto, siempre estamos a tu disposición. Muchas gracias, Juliancito. Muchas gracias. Hasta siempre, chicos. Hasta siempre. En baldosas, color de ceniza, pintada con tiza, nació la rayuela. El sillón que amacaba a la abuela, dejaba una estela de tarde sin prisa. Era justo el país de la risa, región de la infancia que un duende inventó. Cuando el gato brincaba en la parra y había cigarras solfeándole adiós. En la paz de morada del patio, mi vieja era un mate, mi viejo era un tango. Había un tronco que hacía piruetas entre las macetas y el muro de antaño. Y la vida juntaba alegría en una alcancía de magia y niñez. Y la vida era hilada del cuento, los ogros del tiempo llegaron después. En aquel posarrón del abuelo, soltaba su vuelo que el ángel del vino. Y la casa era un largo camino de luz y de trino bajando del cielo. Era cosa de andar sin recelo, siguiendo los ecos de un grillo cantor. Porque el mundo era solo un juguete, feliz barrilete trepando hacia el sol. En la paz de morada del patio, mi vieja que era un mate, mi viejo era un tango. Había un tronco que hacía piruetas entre las macetas y el muro de antaño. Y la vida juntaba alegría en una alcancía de magia y niñez. Y la vida era hilada del cuento, los ogros del tiempo llegaron después. Y la vida era hilada del cuento, los ogros del tiempo llegaron después. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda, Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros. Magallanes 891, Primer Piso, La Boca, Cava. Con las cartas de la vida, por mitad bien marquilladas. Como guillan los malandros carpeteros de carteles. Mi experiencia timbalera con las treinta bien fajadas. Me largué por esas calles a encarnar el espinel. Ayudado por mi cara, de galaico almacenero. Trabajándome a la sierva de una familia de bienes. Y mi anillo de hoja lata con espejo bichadero. Me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo rechiflado. Y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé. Me encero con su reguito tan aluster preparado. Que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada. Ella en cambio con su coso mayorengo y gran bacán. Se tomaba el conterroso postamente acomodada. Y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto ram. Me la dieron como un sonso pegadita con saliva. Mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se dé. Y si he quedado arañando como gato a panza arriba. Me consuelo embolsicando la experiencia que gané. En el naipe de la vida cuando cartas son mujeres. Aunque lleven bien bajadas pa'l amor las treinta y tres. Es inútil que se plieguen al amor con alfileres. Si la mina no es de un paño derechita y sin revés. Pero en cambio una minona que me tuvo rechiflado. Y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé. Me encero con su jueguito tan aluster preparado. Que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada. Ella en cambio con su coso mayorengo y gran bacán. Se tomaba el conterroso postamente acomodada. Y en la lona del olvido me tendió en el cuarto ram. En la lona del olvido me va. Buenas noches. Carlitos, ¿cómo están? Bienvenidos ambos. ¿Cómo le va Francisco? Muy bien, espléndido. Sabés que estaba pensando cuando subía. Pero no lo tomes a mal, vos me lo permitís porque somos amigos. Con esa pinta viejo, cualquiera canta. Pero no va en desmedro de tu bondad de cantor. No, pero te viniste con todo. Y lo que pasa es que realmente creo que hay que tener que hacer juego con esto también. Bueno, Frank, estuvimos juntos en Férvido. Qué linda noche. Realmente fue una notable noche. Bueno, y vos seguís yendo a cantar a Férvido. Por supuesto, te tenemos también en Montserrat. Así es, así es. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Y realmente estoy muy emocionado de estar en tu programa. Que sé que realmente es una muestra del mejor tango. Bueno, muchas gracias. Eso se debe a ustedes. A Carlos, que te estoy tapando. Carlos, discúlpame. Lo que pasa es que soy tan grandote que me ponga donde me ponga tapo a todo el mundo. Qué terrible. Bueno, Franchi, decirte que es un gusto recibirte, sabés que es así. Además de ser amigo personal mío, admiro tu trabajo de cantor. Y siempre te esperamos acá. Muchas gracias, Nolo. Nada más. Realmente. Te seguimos escuchando. Muchas gracias. Gracias, Carlito. Hasta pronto. Nació en un barrio con malvón y luna, por donde el hambre suele hacer gambetas. Y desde pibes fue poniendo el hombro y ancho alaburó su sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces, solo para siempre, solo, largó el cansancio y se metió en la huella. Malvón. 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 Olvidaste en los boliches los ánelos de tu vieja. Malvón. 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 una huella de amargo rencor, malevo, que tiriste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. ELEGANCE, Alta Etiqueta, Alquiler y Venta, Smoking, Jacket, Leviton, Trajes a Medida, Hipólito Yrigoyen, 819, Cava. Cuarenta y tres, cuarenta y tres, ochenta y tres, ochenta y tres, veinticuatro. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restó, bar. Reconquista y la Valle, Buenos Aires. La Juana, restaurante Gourmet Autoservice, Perón 302, Buenos Aires. Rodríguez Peña Gallery, objetos de arte, moblaje y antigüedades. Compramos antigüedades con absoluta reserva. Rodríguez Peña Gallery. Con gusto atenderemos su consulta al quince cuarenta y nueve noventa y dos, veintiuno treinta y cinco. Problemas en su empleo, lo han despedido, le pagan en negro, ha padecido accidentes de trabajo. Los doctores Aldo, Juan Jiménez y Daniel Salveti están a su disposición para asesorarlo en defensa de sus derechos. Consultas laborales, divorcios y sucesiones. No duden en contactarnos por WhatsApp al once sesenta y dos ochenta y dos veintiséis setenta y nueve. ¡Sí! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Estamos de vuelta y ahora mucho me place recibir a un amigo, un hombre de la cultura. Me refiero al director de la editorial Croquis, mi amigo, reitero, Martín Gil. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. A vos por haberme invitado, gracias. Deberíamos presentar credenciales, por lo tanto, contale a la audiencia de tu intensa actividad. Ajá. Bueno, la editorial Croquis se ocupa de las artes audiovisuales a través de la editorial, con la edición de libros de arte, literatura, narrativa, poesía, a través de una galería de exposiciones que tenemos en Caminito. Sí, señor. En Caminito. Un lugar que vos conoces. Sí, señor. Organizamos salones de arte de distintas disciplinas, dibujo, pintura, grabado. Hemos producido espectáculos, espectáculos teatrales, y ahora en el sitio, que ya llevamos ocho años con esto, pero ahora le hemos agregado tres bloques, tres secciones, que son teatro, música, danza y galería de exposiciones, donde armamos las carteleras de las exposiciones y las carteleras teatrales de Buenos Aires y las críticas de algunas de las obras que están en cartel, para las cuales nos invitan a presenciar y a comentar sobre la obra. Entiendo. Además, estaba leyendo el otro día y me sorprendía, ¿no? Cuando tomamos el café, después me llevé a casa el material y estaba leyendo, y ahora van a empezar, hay colaboradores del exterior. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa dinámica? Hace tiempo. Hace tiempo. Bueno, porque la idea también es el intercambio artístico-cultural con otros países. El arte tiene un lenguaje universal, lo que por ahí lo trae un poquito de dificultad para comunicarse es el idioma, pero eso se soslaya fácilmente porque tenemos sí colaboradores en Dinamarca, un colaborador, Asbjorn Lombik, de Dinamarca, que escribe acerca de museos de Europa, que ahora se va a hacer extensivo a museos del mundo. En principio lo hemos publicado en varios números de la revista, nuestra revista, Rockies, Artes y Servicios, que ha tenido siempre preferencia en un porcentaje, un 70, 80% sobre las artes plásticas, pero también notas sobre cine, teatro, todo lo que te mencioné anteriormente. Asbjorn Lombik, entonces, desde Dinamarca. Adriana Jodrek, desde París, con los artistas latinoamericanos que residen en Francia, de todas las disciplinas. Marcia Santos, desde Brasil, y había otra gente en Alemania, en Perú, pero no hubo continuidad con el intercambio, con el intercambio fundamentalmente de información y no han quedado afuera. Pero después acá hemos tenido colaboradores muy importantes, la revista ha tenido gente de La Nación, de Clarín, gente de la Asociación de Cronistas Cinematográficos, gente realmente muy importante. Martín, y esto te pregunto desde mi ignorancia y que me atrae mucho el tema del sitio. ¿Cómo se renueva el material? ¿Qué periodicidad? ¿Trabajás todos los días sobre él? Constantemente, todos los días. ¿Cómo es eso? Todos los días. Se sube la información, recibimos la información a diario, nos llegan de las distintas agencias de prensa, los jefes de relaciones públicas de las instituciones, los jefes de prensa de las instituciones, periodistas independientes, los mismos grupos o artistas que no pueden costear un trabajo de prensa, ellos también envían su información. Eso, lo armamos y lo vamos subiendo al sitio en las distintas secciones. Eso es diario. Eso es diario. Es una persona, un técnico, porque es una técnica que hay que manejarla. Sin duda. No es el diseño gráfico, que es lo que uno está acostumbrado, conoce un poco más. Y además las muestras periódicas, que por suerte he estado en más de una, en el Casal. En el Casal de Cataluña le organizamos todos los años su salón de arte, convocando artistas de todo el mundo, con muy buena participación de gente del exterior, de gente de la Argentina desde luego, pero de gente del exterior también. Pero además del Casal, le organizamos salones a distintas instituciones. Lo hemos hecho con muchísimas instituciones, con los genoveses que están en la Argentina, los sicilianos, los andaluces, los castellanos, asturianos, con muchísimas instituciones. Bien. Eso aprovecharía yo para decir que pueden comunicarse contigo, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Si a alguno le interese, ¿cómo lo hacen para comunicarse? Por mail es la forma más directa. Bueno, ahora, mientras nosotros charlamos, vamos a dar el mail para que se comuniquen contigo. Y además ahora tenés otro proyecto, ¿loco? Otro proyecto. La revista, sí, si me paran, que lo he acostumbrado, que te paren. La revista está, como te decía antes, relacionada fundamentalmente o mayoritariamente con las artes plásticas, pero ahora estamos elaborando la idea de un periódico exclusivamente teatral, para la gente de teatro. Teatro que incluye, por supuesto, danza y los otros géneros que están dentro del teatro. Entiendo. Y este mismo. Sí, y eso incluiría críticas, agendas. Eso, sí, sí, un periódico, sí, la cartelera, la agenda cultural, si podría llamarse, las notas, las críticas, comentarios, reportajes, no, todo lo habitual en un periódico. ¿Y eso iría? ¿De qué modo llegaría a mano del público? Lo pensamos, todavía no está redondeada la idea, pero la idea es que llegue a los teatros independientes y se venda un pesito el periódico. Claro, perfecto. Y después vamos a ver con ese pesito qué hacemos, para alguna entidad de bien público o algo así. La idea es costear la publicación con publicidades. Claro, como corresponde. Es este... Bien. Como corresponde y no siempre se alcanza. Como correspondería. Como correspondería. Como correspondería. Potencial. Sí, sí. De verdad. Bien, Martín, por ahora te despido. Ah, quiero dar una... Esto es para mi placer personal. Sí. Que vos te incorporás ahora como columnista de teatro a nuestro programa Uro de Arte. Sí, sí. Que, bueno, todos saben que hacemos por Radio Identidad los sábados de 16 a 18. Así que eso también es un beneplácito tanto para Elena como para mí. Lo quería decir públicamente. Sí, para mí también, por supuesto. Bueno. No solo por mí, sino porque esta difusión, esta prensa y difusión, entre comillas, que uno intenta hacer con los artistas jóvenes que no tienen posibilidades. Cuanto más medios uno tenga a su alcance, por supuesto, y un programa de radio como el Más se te ha cumplido el cometido. Claro. Bien. Martín Gil, muchas gracias por tu visita. Gracias por la invitación. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera, que está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato que luego ya te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos, es cruel la despedida y es triste distanciarnos hoy. Ven, nos lloremos que las lágrimas conmueven y nada debe de tener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos, con nuestro sin sabores por senta, que aparte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea, yo viviré en tu idea, aquí tú, en mi corazón. Ven, que la lluvia acá afuera no ha cesado. La noche es cruel y fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. Porque Rubí, ¿a dónde irás sin mí cuando no estés conmigo? ¿Quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda, Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Más emoción, más diversión, más para disfrutar. Diversión, emoción, Arena Maipú. Arena Maipú. Sentí el entretenimiento. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, resto, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires. La Juana, restaurante Gourmet Autoservice, Perón 302, Buenos Aires. Rodríguez Peña Gallery, objetos de arte, moblaje y antigüedades. Compramos antigüedades con absoluta reserva. Rodríguez Peña Gallery. Con gusto atenderemos su consulta al 15-4992-2135. Bueno, buenas noches, María, Raúl, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué lindo se los ve a todos, ¿no? Es que somos lindos. Sí, ¿no? Más allá de todos. Qué notable. Es muy objetivo, Raúl, ¿eh? Sí, sí, fundamental. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Qué adelanto este, ¿no? De la compañía Gala. Viste, che, cómo crecimos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Los vi tan chiquitos y ahora tan grandes. Bueno, muchas gracias. ¿Será un piropo? Bueno, no. De verdad que es lindo. Contanos y contale a la audiencia toda de este proyecto, de la compañía Gala. Mirá, con Raúl, vos sabés que estábamos trabajando ya hace un tiempo. Hace tiempo. Con algunos de los bailarines y los músicos también, cada uno independientemente. Y, bueno, hace un tiempito nos decidimos a arrancar con la compañía, que es un proyecto ambicioso. Por cierto, somos unos cuantos. Y, bueno, ya estuvimos trabajando y ahora estamos por hacer algunas cosas más. Muy bien. Tiene ganas de hablar, Raúl. Mirá, gracias a Dios. Hable ahora o calle para siempre. Esto va bien. Sí. Hay varias cositas en carpeta que, bueno, esperemos que maduren y salgan. Perfecto. Vamos a visitar el interior del país, si Dios quiere, dentro de muy poquito. ¿Queremos presentar a nuestros compañeros? Bueno, cómo no. A ver. Bueno, el pianista es... Sí, el decidente. Es un amigazo, ¿no? Sí, señor. Javier Dacari. Muy bien. Esa señorita, esa señorita, es una gran violinista. Su nombre es Rosario Baeza. Muy bien. No vamos a descubrir nada de la vida. Muy bien. La virtud es de ella. Mariana Cañardo, gran valor. Sí, quiero aclarar. Mariana Cañardo es de mi riova. Sí, por eso no digo nada. Es de Valentina Sina. Las tengo de decir. Es buena naturalmente. Y Sergio Pérez, el mejor bajista de tango que hay en la actualidad. Caramba, caramba, nada menos. Bueno, ¿y los bailarines, María? Hugo y Mónica. Sí, señor. Él es Cristian, mi compañero. Sí, señor. Yo soy María. Y ellos son Gustavo y Paola. Muy bien. Pablo Ramos, el cantor. Bueno, yo soy Nolo Correa. El señor Nolo Correa. Y le digo muchas gracias por estar. Y esta es su casa. Gracias. Gracias por invitarnos, Nolo. Gracias por ver el video. 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 Chemos. 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 se lo manchó mi hombría, ni en turbio mi honor, me gusta así y por eso me pego al estaño, a nadie provoco, ni obligo jamás, al fin si tomando yo me hago abundario, lo hago conmigo, te curva no más. Si un hombre pa' tomar un trago escaña, precisa la traición de una mujer no es hombre, no se cura, no se engaña, es maula pa'l sufrir y pa'l perder yo tengo bien templado el de la zurda, no tomo pa' olvidar un metejo eso lo hago porque si de puro curda viejo, pa' mi siempre es buena la ocasión y a mi que me importa, que diga la gente que paso la vida en un mostrador, por eso no dejo de ser, ni en decente no manchó mi hombría ni en turbio mi honor, me gusta así y por eso le pego al escabio, a nadie provoco, ni obligo jamás, al fin si tomando yo hago abundario, lo hago conmigo, te curva no más. ¡Gracias! 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 Bien, esto ha sido todo por esta noche y como siempre le decimos que esperamos que lo haya disfrutado, al igual que nosotros. Los esperamos la semana próxima, aquí mismo, por El Tango. ¡Gracias! 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 Amén! Amén Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Más emoción, más diversión, más para disfrutar. Diversión, emoción, Arena Maipú. Arena Maipú. Sentí el entretenimiento. Elegance, alta etiqueta. Alquiler y venta. Smoking, jacket, leviton. Trajes a medida. Hipólito Yrigoyen, 819, cava. 43, 43, 83, 24. Plus Ultra. Un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra. Confitería, Resto, Bar. Reconquista y Lavalle. Buenos Aires. La Juana. Restaurante Gourmet Autoservice. Perón 302, Buenos Aires. Rodríguez Peña Gallery. Objetos de arte, moblaje y antigüedades. Compramos antigüedades con absoluta reserva. Rodríguez Peña Gallery. Con gusto atenderemos su consulta al 15-4992-2135.